¡Ahhh! 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 Si va y se va, le vas a llamar, tú puedes oír lo que quiere, que no acabe el rock, construye un robot, como Eddie. Si Ricky se fue, no importa por qué, tú puedes saber lo que quiere, que no acabe el rock, construye un robot, como Eddie. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.